No me conoces y hace tres noches que dormiste entre mis brazos Ya no recuerdas las tantas cosas que conmigo hiciste tú ¿Cómo creerte si te morías cada vez que me besabas? Y hasta decías haber anhelado siempre un hombre como yo En ocasiones tapé tu boca para que no se escuchara Los fuertes gritos enloquecidos que brotaban de tu ser Ahora te empeñas en ignorarme cuando te miro a los ojos Pones la cara como sintiendo enojos Como si yo fuera un extraño en tu vida Si esa es tu forma Lamento mucho haber estado contigo Aunque confieso y pongo a Dios como testigo Que estoy muriendo por tenerte una vez más No me conoces y hasta una foto me pediste aquella noche Para guardarla y acariciarla cuando te acuerdes de mí Ahora te empeñas en ignorarme cuando te miro a los ojos Pones la cara como sintiendo en ojos Como si yo fuera un extraño en tu vida Si esa es tu forma Si esa es tu forma Lamento mucho haber estado contigo Aunque confieso y pongo a Dios como testigo Que estoy muriendo por tenerte una vez más Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! No me conoces mi amor Nadie sabrá de lo nuestro De aquella noche sin freno Del temblor de tu cuerpo Y del calor de tus besos No, no me conoces Pero tú y yo lo sabemos Pero tú y yo lo sabemos Que fuiste leña y yo fuego Y ahora resulta Que no soy suficiente para ti Pero tú y yo lo sabemos Pero tú y yo lo sabemos Que fuiste leña y yo fuego Pero tú y yo lo sabemos Pero tú y yo lo sabemos Que fuiste leña y yo fuego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!